La Secretaria de Educación, Cultura y Turismo, Paula Janet Galvis Sepúlveda, expuso esta mañana sus argumentos frente a la situación que se viene presentando con el Complejo Histórico de la Gran Convención. Anunció que se le ha hecho saber al mandaterio local para buscar una solución oportuna. Precisamente es un tema que nos preocupa a todos. Hoy precisamente en el Consejo de Gobierno, el alcalde planteaba la necesidad y la preocupación sobre el estado en que se encuentra el complejo para embellecimiento. Algunos daños también en lo que respecta a mantenimiento de las redes de acueducto. Igualmente el techo se ha encontrado de que suena como si estuviese en mal estado. Nosotros pedimos la revisión por profesionales del caso, pero a su vez es un tema que es muy tangible porque si bien es cierto, el Complejo Histórico es un bien de interés nacional, cultural y que obviamente para poderlo intervenir requerimos la autorización del Ministerio de Cultura. Ha dicho además que los recursos existen para realizar estas adecuaciones y mejoras, pero que sin el aval del Ministerio no podrían avanzar en ejecución de las mismas. En reiteradas ocasiones le he notificado dicha situación al Ministerio, no nos han dado respuesta, es un desinterés por parte del Ministerio, pero a su vez hoy planteaba al alcalde que notificáramos que la voluntad existe y es más, hay recursos para poderlo intervenir. Uno, el embellecimiento de las partes exteriores en lo que respecta a pintura, existe la disponibilidad presupuestal para poder accionar sobre ese tema. Simplemente esperamos la comunicación oficial y así mismo presentar un proyecto de gran dimensión para poder intervenirlo en todos los requerimientos que él necesita. Manifestó que el interés de mejorarlos persiste, pues se acerca la temporada de fin de año y los cumpleaños de la ciudad, fechas en donde se vive el turismo en esta localidad y por ello el interés de adecuar la zona histórica de Ocaña.